Papá, yo no quiero. ¡Échate pa' allá! ¿Tienes el colomín esta? ¿Y tú quién eres? No puedes colarte en el colo. No nos hemos colado. Somos repetidores. Sí, claro. ¿Y el qué? Soy su padre. Tengo que vigilar que no hagan pellas. ¡Qué mentira! Me voy a chivar. ¡Uy, qué miedo! Vamos, vamos. Espérate, coño. Mira, mira qué tengo. Vaya una cosa, el mío es muy grande. Bueno, ¿pero tienes en esta o no? Sí, mira. ¿Trógame por Ronaldo? Ya lo tengo. Pues por... ¿Urpegui? También lo tengo. ¿Mauriño? Sí, le también. Puto niño. ¿Cuál te falta? Uche. Uche. ¿Quién es ese? Ikechuku Uche, delantero centro potente y rápido, internacional por Nigeria, actualmente milita en el Granada. Pues no, no lo tengo. ¿Otro? Ustari. ¿Quién? Oscar Alfredo Ustari, portero de metro ochenta y cinco y potente salto, internacional por Argentina, actualmente milita en el Getafe. Pues no, tampoco lo tengo. Macho, que no tienes a nadie, así no es para hacer la colección. ¡Cállate! Venga, te cambio. ¿Tú el toco por Iniesta? Sí, hombre. ¡Pues!